Hermanos, compañeros, tengo una buena noticia. He encontrado la ciudad de Persepolis. Gracias por cierto al comentario que me puso hace varios capítulos Milton. Coño, Milton. No lo había leído así. Así que bien, ya tenemos nuestro objetivo. El objetivo de esta campaña ahora mismo es conquistar y saquear esta ciudad. Nos quedarán varias ganas contra los elucidas y contra Egipto. Ahora mismo vamos a hojar la expansión. Uy, perdón. Bueno, vamos a bajar la expansión agresiva, ¿vale? Voy a poner ingresos comerciales. Se acumuló mucha pasta. Chicos, si acumulamos mucha pasta vamos a hacer una maravilla, que no tengo el logro de las maravillas, ¿vale? Y luego hay otro también que es el de las medidas del mundo. Que se puede que lo hagamos también, que creo que es meter dos maravillas en dos provincias concretas. Pero eso ya lo veremos cuando hayamos conquistado un poco más, porque no sé si las tengo. Vale, ¿qué tal vamos de capacidad de volación aquí? 76. Quiero llegar a las 80, tío. Y quiero meter aquí una maravilla. Vale, ¿qué maravilla podríamos meter? El tema es que no quiero tocarla mucho hasta que tengamos más pasta acumulada. Bueno, si tampoco es que ganemos muchísimo dinero como para ponernos a hacer una maravilla ahora, en verdad. Pero eso, no quiero tocarlo antes de tener más pasta acumulada, porque en cuanto me salga de la pestaña, pero bueno, igual para hacernos una idea de lo que querríamos, pues sí que está bien, ¿no? Bueno, hay ciertos bonus que no hemos pillado, pero bueno, eso lo pondríamos en Esparta, sí. Vale, pues sería por un lado ingresos de comercio, vale, eso es bien en general. Tenemos también investigación en general, no. Hablar política mensual, inversión en tecnología, nada, no quiero nada de esto. Pero quizá producción de ciudadanos es bien, por ejemplo. Y finalmente, ¿a qué podemos pillar? Mira, menos expansión agresiva. Si hubiera algo así estaría un poco, tío, pero creo que no. Ejército, coste de mantenimiento de la legión, menos 10% al final. Joder, pues yo diría que esto, tío. Y más ganancia de experiencia, tío. Esto mismo. Nos cuesta unos 4.000 de oro, pero porque estamos poniendo piedra. Bueno, si damos full ahorro, ¿esto es más caro que la piedra? Bueno, así unos 3.000, 4.000 de oro. No sé si acumular toda esa pasta ahora, tío. Lo que me pregunto es si se van a revelar las regiones que lo hagan como ya, ¿sabes? Y podríamos tomar rollo mesona al levantar. Vale. Por cierto, tenemos el complejo de las pirámides de Giza. Que nos daba más ingresos de los tributarios y más lealtad. Y todo esto, o sea, que bien, tío. Porque tenemos bastantes subditos. O sea, otra cosa no. Mira, le quedamos bastante bien, tío. Vale, entonces el tema es este, tío. ¿Por dónde tiramos ahora? Porque religiosos igual nos ayudaría bastante a asegurar el país. Rollo meter ciencia de la cultura... De cultura integrada y todo esto, ¿sabes? Tal vez nos ayuda a ganar pasta y ciertas cosas, ¿no? Aquí podríamos llegar a pillar las familias aprobadas. Pues que no sé si nos... Bueno, yo llegaría a pillar esto, por lo menos. Que es potente, ¿sabes? Rollo, pillamos esto y después nos empezamos a meter por los religiosos. Es que eso es muy potente, tío. Cuatro lealtad de personajes por la cara. Por ejemplo, todos estos serían leales, casi. Y nos ahorramos dar... Móvidas como... Bueno, ya sabéis, ¿no? En plan... Sobornos y cosas que nos pongan corrupción. Nos dan más caro el juego. Lo cual es una liadita. Y no apetece. Podríamos hacer más edificios también. Eso está claro. Pero vamos a acumular pasta, tío. Quiero hacer una maravilla, ¿sabes? No sé. Me apetece. Habría que intentar que esa familia fuera leal. Podemos quizá dividir la flota. Y poner a un par de pagos de esta familia. A ver si con estas... Pues mira. Ya se ponen contentillos. Vale. Y la idea es eso. Volverle a pegar a Egipto. Podríamos en breve, ¿no? De hecho, podemos ya. Incluso si queremos. Tengo pasta acumulada. Tenemos tropas. Eh... Sí. Yo creo que estamos bien para él. Tengo pasta acumulada. Tenemos tropas. No sé si le quiero conquistar esta zona en sí. Me gustaría más pillarle el levante. ¿Sabéis? Creo que es mejor. Pero quiero bajar un poco más la expansión agresiva, tío. Es que... Que se rebelen estas zonas es un poco una mierda. Y quiero decir, esto se va a hacer más grave, ¿sabéis? Corrupción del gobernante. Mira, aquí ahora sube. Aquí sube. Aquí baja. Porque tienen corrupción. Tiene corrupción. Pero aparte, pafos, que es desleal o no sé qué pollas, tío. Claro, que hasta que conquistemos chipre entero, en realidad yo creo que queda un poco igual. La verdad. Eolia. Es que estas que son tan poco territorio. No sé, vamos a esperar un poquito más, por si acaso. Rollo que tengamos menos expansión agresiva. Que esto nos da menos velocidad de reclamo. Sobre todo el agotamiento de guerra es lo importante, ¿no? Que el agotamiento de guerra es lo que nos quita felicidad de la población. Vale. Se nos libera Paeonia, que ya ves tú, ¿no? Levantamos aquí una legión. Y vamos a por ellos. Ahí me va a sacar ciudades y todo, tío. Vale. Vale, pues eso. Acabamos un poco con las provincias que se rebelen. Seguimos acumulando dinero en principio. Incluso en la guerra, ¿sabes? Si en la guerra podemos evitar dejarnos pasta y ahorrarla para una maravilla. Eso que nos llevamos, ¿sabes? Una maravilla chula, tío. Ya digo, luego tengo que mirar cuáles hay que hacer exactamente, ¿vale? Porque... Porque hay que hacer más, ¿vale? Tío, todos ganan corrupción. Este cabrón es corrupto, tío. Me tengo que fijar que no sean corruptos los gobernantes antes de ponerlos. Además, estamos pagando las deudas, ¿no? O sea, estamos pagando el salario, tío. Que podríamos estar ganando más pasta. Vale, ese independizado de Eolia que está aquí. No se sumó la rebelión, sino que han declarado otra única. Venga, esta fortaleza, por Dios. Esto no me da la expansión agresiva, ¿no? Por reintegrar mis territorios. O sea, cinco de estabilidad, tío. Bueno, mira, menos potencia de augurio. Menos de una piedra. No, no me da expansión agresiva ni nada. Nice. Y vamos a quitarnos aquí... Expansión agresiva. Vale, ahora hay que ir a Eolia, ¿no? Bueno, están yendo mis vasallos. Lo dejamos en sus manos. Vale, una ruta de importación extra. 68 de 86. Hacemos una inversión más. ¿Puedo traer elefantes? Olé. ¿Puedo hacer una inversión más? Es que habría que hacer uno de espacio de edificios, tío. Y de eso no tenemos. Es que es un poco mala provincia, en realidad, para desarrollar. Porque quería meter un acueducto, tío. Pero aquí lo único que puedo hacer realmente es seguir spameando a Liberarilotas. A lo bruto. Tengo una inversión gratis. Vamos a hacerlo. Liberarilotas. A ver si llegamos a 80 de población y ya hacemos los edificios que sean. Vale, están asediendo a fuego Eolia. Me gusta. Y avanzamos religiosamente. Vale, familias aprobadas. Vale. Suelven leales por la cara. Pillamos un montón de nobles. Que dan mucha pasta. Y ahora sí, yo creo, que nos vamos a empezar a meter por religiosos. ¿Vale? Rollo pillar. Felicia de la cultura integrada. Las facultades teológicas pueden estar bien. Y en general, felicidad de la cultura integrada, tío. El plan es la polla. Y no sé. Lealta de provincias. Viene muy bien también. El gobierno reducido. Vamos a intentar rusiar ese de momento. En plan de prioridad. Y luego ya el resto pues ya lo seguimos viendo. Esto está conquistado también. Voy a bajarla ahí. Vale, y vamos a embarcar a estos y vamos para Egipto. Igual se revera alguna provincia más. Preveríamos poder gestionarla bien. Estos tienen... ¿Has tío, tío? Tenía que estar entrenándolos. Hay que poner comandantes. Bueno, la podemos ampliar muchísimo a la legión. Vale, hay que poner comandantes. ¿Puedo poner a nuestro rey? Creo que no. Areus, segundo, algea, siete de militar. Igual no puedo, eh. Nada, no me deja. No aparece ni siquiera. Vale, pues ponemos a estos... Mindundis, quizá. No voy a chetarla más. Creo. Ahí está, hay dotas emancipados. Lo meto otra vez. 77 población, tío. Nada, pues sigamos... Sigamos poniéndolo. Hasta llegar a 80. Eso es lo que hay. Además probablemente lleguemos a 80 en esta... En esta guerra, ¿no? Que yo creo que va a ser lo suyo. No augurio. Vale, pues... Más ingresos. Vale, podríamos ganar más pastas si quisiéramos, pero bueno. Vale, vamos a esperar un poquito a que baje el agotamiento de guerra. Ni que sea un pelín. Vamos a poner a estos entrenar. Colonias militares. Perderían lealtad. Nada, paso. Vamos a entrenar un poco. Mientras embarcamos a estos. Y los traemos al norte de África. Ya digo, la guerra... Bueno, por un lado hay que asediar a esta... Hay que asediar esta isla de aquí, que es el objetivo de guerra. Por cierto. Vale. Aquí lo hemos pillado ya todo lo que queríamos. Si, ¿no? Si aquí queremos llegar a pillarlo de los mercenarios. Velocidad de reclutamiento de barcos y más daño infringido. Habilidad de asedio. Vamos a ver esto. Me flipa. Vale, pues... Eso. Entiendo que se liberarán en algún momento alguna provincia más, pero ¿qué se le va a hacer? 78, tío. Yo creo que una más. Una más que lo hagamos, ya lo conseguimos. Con suerte. Y ya pues meteremos ahí la maravilla o lo que sea. Voy a bajar los salarios. Ahora mientras estamos en guerra. Vale, pues... Voy a pillar la flota. Voy a sacar las levas de aquí. Vale, mira, aquí ya nos salen unas cuantas más. Y podría pillar en Grecia también unas levas. Vamos a sacarlas aquí. Vale, así las juntaremos todas. Y la prioridad va a ser primero asediar esta islita de aquí. Sí, pero yo creo que nos da igual. No hay ninguna prisa por asediarlo. Se nos muere un señor. Embarcamos esta gente. Vale, 3,51. Vale. 3,51. Esperamos un poco más a que caiga. No sé si puedo acelerar la caída del hastío. Agotamiento de guerra mensual reducido. Pero nos daría tiranía. No pasa nada por pillar un poco de tiranía, ¿no? Vale. Y respecto a utilizar más... Eh... Respecto a utilizar más... ¿Cómo decirlo? Más tropas, más mercenarios. En principio no debería hacer falta. Tenemos aquí 12k. Pero bueno, si tenemos que sacar más tropas, pues las sacamos. No cuesta absolutamente nada. Vamos a esperar a que esto baje un pelín más. Y vamos allá. Por ática. Vienen los selúcidas. Joder. Vienen los selúcidas, hermanos. Nos hemos quedado sin muchísimas rutas de comercio. Voy a actualizarlas. Vale, que nos falta miel, por ejemplo. Habría que intentar pillar elefantes nosotros, ¿eh, tío? Joder, los elefantes son súper importantes. Vamos a traer mármol. Y otra de mármol. Y hay metales preciosos, si puedo, también. No son estos. Vale, ¿qué más? Ya está, ¿no? Estamos a tope. Vale. Eh... Eso está ya tomado. Y no traemos piedra, ni ganado, ni nada de nada. Vale. Pues... Es que elefantes no puedo traer, ¿no? No, no, no. Pues vamos a traer piedra. Donde podamos. Roma tiene una rebelión. Roma tiene una rebelión. ¡Guau! Menuda rebelión. De hecho. Vale. Andros también hay que intentar pillarlo en esta guerra. Por cierto, que no se nos olvide. Vale. Eh... Vale, ok. Vosotros... Eh... Dejad de entrenar, obviamente. ¿Dónde está la capital de Egipto? ¿Es esto? ¿Puede ser? No. Es... Tiros. Ok. No sé si rusearla. Ahora, de momento... ¿En cualquier caso habría que pillar esto? Vamos a sacar las levas de aquí. 40k. Está bien. Como se nos vuelva desleal esta provincia, nos vamos a cagar en todo. No debería. Pero bueno, vamos a mandar estos 40k a esta fortaleza, ¿vale? Y la idea es conquistar un poco, pues... La costa en esta guerra. Ok. No me mola perder pasta. ¿A quién le mola? Pero bueno. Espero que no nos ganen navalmente, tío. Quizá ya que estamos en guerra con los selucidos, meterle un primer bocado estaría bien. Saco mercenarios. Ahí voy a poner la marcha forzada. Que me están jodiendo estos cabrones. Con las manos en la masa. Se lo ganamos. Perfecto. Y vamos a liberar esto. Bien. Avanzas religiosos. Así que pongo un tío nuevo. Ponemos a este que está como descontento. No quiero, tío. Quiero poner un tío que me dé... Progreso a muerte. Vale. Han sacado el diópolis. Vale. Voy a poner a estos en automático de momento. Están sufriendo comida. Están sufriendo... Perdón. Comida. Están sufriendo tema de suministros. Aquí hay que meter una fortaleza, tío. Bueno. Aunque seguramente... Podemos obtener sangre de los saljeadas. Veinticinco legitimidad, ¿eh? Pero si tenés cariz. ¿Quiénes son los cariz, tío? ¿Soy yo? No, somos saljead. Y esto lo pillan... Todos los balones de su familia. Es que me da igual. En plan, este no va a llegar al trono. Así que fuera. Ganamos yo de tiranía. Un poco duro eso. Se han muerto todos. Vale. Ponemos aquí un gobernante. No eres corrupto. Así que nice. Cilicia. Claro, esto lo hemos vendido. Hierofante. Hay que poner a un tío nuevo. Hoy se nos han ido los de los avances, tío. Tenemos gente bastante buena. Y estamos solteros. Esta mismo. No ha permitido nuestra unión. Un pago. Ok. ¿En serio? Vale, es de repente que me pasa esto. Que me rechazan las propuestas de matrimonio. Vale, podemos ir a liberar lo de... Lo de Chipre. Cuando terminemos con... Con este asedio. O podríamos sacar algunos mercenarios, ¿no? También todo sea cierto. Vale, ¿qué hacemos con este ejército? Mientras vamos a cubrir un poco esta zona. Me gustaría muchísimo meter aquí un fuerte. Pero no hay espacio de construcción. Creo que es que no podemos sacar espacios de construcción con Spartas, la putada. Podríamos asediar esto y pillar a estos mercenarios si es necesario más tarde. Vale, vuelven al ataque justamente. Además... Vale. Espera, ¿puedo reforzar la legión? Vale. Le puedo meter elefantes. Guay. Vamos a meter dos más de... ¿What? Pero si está... Ah, vale, esto no es la legión. Es la leva de Macedonia. Vale. Pues es que pelear con esta leva... Trae bastante peña. Y si saco a los mercenarios... Y si han pillado ellos mercenarios... Los han pillado los elucidas. ¿Y dónde están? Están muy lejos. A ver, nos van a venir con una de tropas por aquí que vamos a flipar, ¿eh? También os lo digo. Entonces, yo creo que sacar a este ejército no es tontería para nada. Sobre todo si queremos al menos defender Egipto de momento. Queda bastante el territorio por conquistar. Yo creo que sí que los voy a pillar, tío. Vale, a ver dónde van. La lealtad de las provincias está subiendo en algunos casos, salvo en Chipre. Pero Chipre está totalmente ocupada, así que supongo que es normal. Ganamos que sí, ma. Vale. No sé si avanzar por aquí. Sí, ¿no? O sea, aquí deberíamos tener tropas suficientes para defender. Bien, por aquí unos Sirenaicos. Sirenaica hay que echarla también de la guerra individualmente. No sé si priorizar Chipre o Sirenaica. Supongo que mejor Sirenaica con estas tropas. Vale, aquí la flota. Claro, pero Andros hay que pillarlo también. Andros es vasallo. Igual no nos interesa. Es que creo que los vasallos en sí, pillarlos es un poco troleado. Vale, a este le vamos a dar un mes más. Vale. Ah, vamos bien, tío. Estamos asediando cositas mientras, así que... Vale, ahí le pillamos. Y este ya está recuperado. Vale, perdemos pasta, tío. Eso es mal, obviamente. Ahí va. He tocado la cámara. Y conseguimos táctica. Ok. Vale, vamos a liberar esto. Saqué de Salamis. Esto es aquí en el norte, ¿verdad? Hombre, se vuelven leal a nosotros, pero son macedonios, tío. En plan, son cultura aceptada. Casi mejor no. Estamos mal de comida. Así que vamos a recuperar la comida primero. Saqué de Memphis. Si no la han ocupado ahora. No la han ocupado ahora. Por cierto, ahí están. Ahí tienen más tropas, quiero decir. Igual van a Alejandría. Vale, hemos pillado. De puta madre. Lo malo de jugar en esta zona es... Vale, estos vuelven al ataque. Van a querer asediar todo el rato esto, tío. Estoy por reventar un edificio y meter una fortaleza, ¿eh? Mínimo que no lo asedien de golpe esto, ¿sabéis? Ahí igual perdemos. Vale. Vale, me gustaría mandar a esta gente hasta Cirenaica para echarles de la guerra. Honestamente. Y estos se han vuelto desleales, ¿no? Ya han quitado este asedio que estaba de putísima madre. Eres un hijo de puta. Ah, no, no es desleal. Pero este asedio me la suda muchísimo, tío. ¿Estáis sin comida? No van a terminar este asedio. Vámonos. Vamos a aguantarlo un poco porque hay mucha gente. Es que hasta cuando nos... Vale, esto lo van a reforzar y lo vamos a perder. Pues es que no me interesa esto de momento. Vamos de vuelta. Vamos a aguantar este asedio, eso sí. Tenemos el objetivo de guerra ahora. ¿Me cancelan la construcción si asedian esto? Supongo que sí, ¿no? Vale, más selucidas por aquí vienen por más. Supongo que es lo que les puede interesar. Vamos aquí, que seguro que lo quieren ocupar. Sí, claramente, esta no es muy defendible ahora mismo. Vamos a entrenar con estos. ¿Dónde van? Igual me desembarcan aquí en Alejandría, ok. Deberíamos llegar a esa batalla. Esto está al 28%. ¿Qué tal vais de comida? Necesitamos más gente. 72, 72 y 4. Vale. No sé si mandar estos a Cirnaica. Creo que sí, que es lo suyo, tío. En plan, nos quitamos unos cuantos hombres de encima. Hay que traer aquí piedra. O eso, ayudar en Egipto, que tampoco es mala. Pero no, yo creo que mejor ir por partes, ¿no? Echar a Cirnaica puede ser clave. Y así nos despreocupamos de esta zona, ¿lo veis? Esto lo ganamos. Vale. Tú vente aquí. Y tú aquí. A ver si podemos hacer unas fortalezas, tío. Vale. Vale. Tú vente aquí. Eso es. Hemos vencido en el mar. A los Selucidas. Cual yo creo que es bueno también. Y ganamos Epda. ¿Qué es esto? Y vienen aquí unos tíos sin moral. Vamos corriendo a ver si les pillamos. Estoy desembarcando. Levasi. Vale. Vamos por esta fortaleza primero. Ahora moveremos la flota porque no quiero que me la piden desprevenida. Ah, eso lo tenemos asediado. Vale, vale, vale. Eso lo teníamos asediado. Nada, Pafos. Yo, Chipre, lo voy a ignorar de momento. Me acaban sin moral, tío. Vale, espillamos. Perfecto. Vale. Y aquí estamos de chill. Me gustaría asediar esta provincia de aquí. Nada, vamos a asediarlo con los mercenarios mejor, ¿no? Vamos a dejar aquí un ejército. Ey, hemos perdido un espacio de construcción aquí. Se me ha debido morir población o al saquearlo o alguna mierda. Voy a quitar un acueducto y metemos aquí una fortaleza. Ah, que lo va a ser un poco inútil y tal, pero bueno. Guerra civil. Por este cabrón. Es un general o algo, imagino, ¿no? Vamos a darle un soborno. Pero vamos, no pinta bien eso. Este es corrupto, este cabrón. Egipto desleal es una mierda tremenda, ¿no? Vale, y estos 38.000 que han ganado, vamos... Aquí, siguiente fortaleza. Vamos a intentar avanzar un poco hacia el norte. Y tú, captúrame esto. Esos sean mercenarios los que hemos derrotado. Fíjate. Vale, no han ganado mucha pasta. Que es lo que hubiera estado guapo, pero bueno. Puedo poner aquí algún general, almirante, lo que sea. Ahí está. Vamos a dividirlo otra vez. Y ponemos a otro tío más. 5 de 6 o 4. No se dice nada. Vale, parece que nos revela alguna provincia o algo. Y se lucidas invadiendo Armenia. Buena señal eso. Nuestros aliados están tomando toda esta parte de Egipto. Eso está muy bien con nuestros vasallos, mejor dicho. Eso está de putísima madre. Aunque ya digo que esa zona no me interesa mucho conquistarla en esta guerra. Vale, ojo, cuidado que viene aquí mucha peña. Vamos a salir de aquí cagando leches. Igual me atacan. Esto es la legión. Esto es la legión. Voy a reforzarla. Que además es algo que queríamos hacer. Vale, me deja. Le vamos a meter 2 más de... De infantería. 2 más de caballos. Y seguimos teniendo espacio de mejora. Esto es como muy gratuito, ¿no? Pero bueno. Vamos a meter otros 2 de infantería. Un burro más. Y 2 elefantes. Esto va a ser caro de cojones, pero bueno. Es una pedazo de legión ahora. De hecho, hasta perdemos pasta. Vale, estamos en falange. Se nos da bastante bien. No tan buena como choque. Pero deberían dar tiempo a que llegasen estos a reforzar. Están con marcha forzada. Espero que aguanten, tío. Están aquí haciéndole heroica. Y han aguantado. Perfecto. Vale. ¿Cómo van los asedios? Menos 21%. 28, 16. Este ha terminado. Vale. ¿Podemos cruzar por Judea? Tristemente, no. Pues me gustaría bastante pasar por Judea. ¿Me daría usted acceso? No me da acceso, qué putada. Vale, pues... No queda a salvo batirnos, ¿no? Me gustaría hacer este asedio. Así que vamos a ir a hacerlo. Vale. Y con la legión vamos a hacer estos asedios de capitales, ¿sabes? Para tomar rápidamente las zonas. Y aquí creo que nos ganan la flota. Parece que están perdiendo por moral, pero ya que me han atacado ellos no me fío, ¿sabéis? Entonces, como no me fío... Estamos con la táctica buena, pero fíjaros, ya nos han hundido 40 barcos. Entonces paso, ¿sabes? ¿Me puedo retirar? ¿Qué tal vamos de comida, tío? Esto me preocupa bastante, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Amarga disputa. Y este es desleal. Lo he mandado yo aquí, ¿vale? Lo he mandado yo. No importamos cuero. Vale. A veces se cancelan algunas rutas comerciales porque hemos perdido el límite comercial, ¿sabes? No ha sido el caso, no, pero puede pasar. Habría que asediar a Rosar, si se lo podemos quitar en esta guerra. Pero bueno, vamos a tener muchísimas opciones de cosas que quitarle, entonces. Casi que da igual. Aquí seguimos defendiendo al menos hasta que se termine la fortaleza. Probemos a Neapmencis. Le puedo pillar... Vanna Karanis. Le pillo, perfecto. ¿Puedo asediar yo algo por aquí, rollo de estas cositas, tío? Y cae Petras Mikos, perfecto. Pillan comida aquí. Pierde comida aquí. Claro, el tema es que si no tienes la capital tomada... Vale, vamos a ocupar esto ahora. A pillar comida y después vamos a por más cositas. Vale. Vamos para el norte. Aquí hay batalla, ¿no? Sí. Como son mercenarios no me importa ni siquiera perder batallas, así que... Están estampando tropas, perfecto. Vale, pues... Aquí mismo. Esto está a punto de terminar. A ver si podemos ir a tomar la capital de los... De los egipcios pronto. Saqueo de Plinus Limen. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Esclavos libios. A mí me da igual, esclavos libios. Aquí estamos pillando comida ahora sí, ¿no? ¿No? Sí, aquí ahora pillamos comida, ¿vale? Bueno, vamos a esperar a que pillen un poco... Bueno, aquí pillamos comida también, si esto es capital de provincia. Vale, tú vente aquí. En serio no has caído. Bueno. Aquí hay bastante que asediar, tío, ¿eh? Hay bastante, bastante que asediar. Aquí vamos bien, podríamos ir mejor, supongo. Igual Cilicia me da paz ya. No, no han pasado 36 meses. Y no están totalmente ocupados. Cero de comida, ¿no? ¿Qué hago? Vamos a traerlos a Creta. Y cae Ascalón, por fin. Vale, ojo aquí que viene gente. No sé cómo pasan a través de las fortalezas que están asediadas, pero bueno. Vamos a ver si les pillamos primero. Y aquí matamos Cirenaicos. Pues los Cirenaicos nos va a sudan. Van a Nesana. Ahí les pillamos, ¿no? Vale, perfecto. Entonces. A ver, aquí igual nos estamos recuperando, ¿eh? Pero como no lo sé. Eh, quiero seleccionar las naves. Vale, igual se me independiza alguna provincia, ¿eh? Vale. Aquí hemos ganado. Vamos a la siguiente fortaleza, que es Neapolis. Un nombre muy original. Y esto está ocupado también. A ver, no quiero ir muy deep, por así decirlo. Podemos... Más o menos hay que pillar comida de momento. Todo esto está automatizado. Eh, ganado. Desde mi propia provincia. Vale. Eh... Esto se está curando. Bueno, muy poquito. Vamos a dejarlo ahí de momento. Vale, ahí estamos asediando. Quizá podríamos hacer algún... Algún... O sea, algún asalto. ¿Sabéis? No me parecería una locura. Apoyo popular. O menos 5 de agotamiento. De verdad que tengo bastante. Importante. Ok. Pongo alguna provincia asediada por ahí o cualquier cosa. Vale, me gustaría eso. Acelerar un poco el proceso en esta zona. Que es importante... O sea, si algo quiero capturar es todo esto. Entonces... Donde tenemos que progresar realmente es aquí. Aunque vayamos bien en la guerra, ¿sabéis? Y tiene pinta de que este asedio puede terminar antes que cualquier otro de los nuestros. Así que... Sí, de hecho... Me voy a tocar bastante las narices. Así que vamos a... Traer estas tropas aquí. Vamos a limpiar todo esto. Vale. Y cae Kisma. Perfecto. Vale, estos los dejamos ahí. Vale. Peleamos sin ningún miedo. Esto es nuestra legión, ¿no? Además. Le matamos 2600 hombres por 1000 nuestros. Sí, es la legión. Perfecto. Eso que no tenemos puesta la disciplina y movidas así, pero bueno. Aquí más ingresos. Lo bueno es que esta guerra al menos no nos está saliendo a perder, ¿sabéis? En plan dinero. Es decir, en aquí igual nos daría la pancilla, ¿eh? En cuanto pasen los años. Sí. Y estos... Casi los podríamos disolver, en verdad. Pero bueno. Supongo que pueden servirnos de algo. No sé. Hacer algún asedio por aquí en el norte. Quizá. Y si los petan, pues que los petan, ¿sabéis? Wow. ¿En serio se cuelan estos aquí, tío? Vale, estoy por ir a asediar aquí Petra. Petra no hay maravilla, ¿no? No. Y estos... Vamos a ponerlos en automático. Si me olvido un poco. Pero vamos, el crypto está bastante ocupado, ¿eh, bros? O sea, es que podríamos conquistar rollo así, ¿sabéis? Pero es que no quiero. Tampoco es como una zona súper interesante, ¿sabéis? Bueno, no los he mandado a Neapolísico. Vale, y estos aquí, supongo. O aquí a la capital directamente, ¿no? A ver si podemos acelerar un poquito las cosas. Porque aquí es una región. Dos, tres, cuatro. Cinco y seis. Y esto también, ¿no? O sea, molaría pillar toda la costa, al menos, ¿no? Molaría, pero... Queda el vidrio oficial de los ciudadanos. Está bien. Vale, pues estamos con varios asedios a la vez. Entonces... Selucidas me daría paz blanca. Nah. Habría que ganarle alguna batalla o algo. Empecemos en tiros. Ok. Sí, esto es mi pedazo de legión, ¿no? Ojalá sacara algún bonus más mierda, tío. Vale. Eh, vamos a limpiar, gente. O sea, Petra no me interesa asediarlo realmente. Entonces... ¿Igual perdemos? No, no, perdemos. Seguimos debilitándole. Bueno... Y no sé, podemos ir apoyando aquí un poco los asedios. Puedo llegar hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí... No. ¿Y aquí? Mira, pues vamos a ver este asedio. Pero vamos, este... Este lo vamos a tener listo para... Para atacar aquí, si hace falta, ¿sabéis? ¿Qué tal llevamos esto? Hombre, no hemos ocupado mucho. Sí, tampoco sé si quiero ocupar aquí. A ver, nos permitiría conectar un poco nuestra zona, supongo. Y sería como más defendible todo, imagino. Vale, varios asedios por ahí. No sé, creo que no se me está olvidando nada. Lo importante es esto, al fin y al cabo, como llevamos diciendo un tiempo. Tripoli que matamos, Macedonios. No. No quiero matar Macedonios. Vamos a ver si pillamos comida aquí, antes de continuar. Me da miedo tener la flota afuera. Ya lo sabéis. Neapolis ha caído. Vale. Vamos aquí. Vale, podría llegar aquí. Sería bastante bueno llegar a esta batalla. Esto es mi legión. ¿Verdad? Tiene el toro. Escaramuza, caballo es un toro. No llegamos, ¿no? Hemos llegado. Igual ganamos. No quiero limpiar este... O sea, no quiero levantar este asedio. Ganamos, tío. Del puta ganador. Cae Pachora. Ok. Claro, es que es eso. Hacia el sur nos podríamos expandir, pero... No me interesa. Nos interesa el frío norte. Bueno, frío. No va a ser muy frío esta zona, la verdad. Venga, por favor. No importamos. Sal. ¿Really? A ver, avances cívicos. Tío, ¿por qué piden tanto ahora? Se le mostrarán potencia en nombre. Me están levantando a ese dios. Bastante agotamiento de guerra. Oye, ¿puede caer esto? ¿Puede caer algo? Gracias. Vale. Vamos a atacar por aquí en el sur. Y cae tiros justo cuando me atacan. Eso ha sido bastante suerte. No nos vamos a engañar. Igual perdemos a batalla, pero bueno. Tiros queda a la capital, además, ¿no? Hay que ocupar cositas por aquí. ¿Y todos estos baseos están en guerra con nosotros? No, tío. Porque esto molaría un montonazo a vasallarlo, tío. De hecho, están en guerra por ahí. Estos de estado cliente dan muchísimo dinero, ¿eh? Mucha, mucha pasta, tío. Vale, hay que limpiar eso ahora. Y esto lo ganamos, tiene pinta. Tío, porque se mueven de free por mis territorios. Y aquí esto me lo van a levantar también. Pero bueno, al menos hay una fortaleza ahí, ¿sabes? Terminar ya la guerra como lo vemos. A ver, estos no van a llegar aquí a tiempo. Tiene pinta. Me han levantado aquí un asedio. A ver, ¿cómo iría la guerra ahora mismo? ¿Esto lo podemos pillar? ¿Esto no, verdad? No tengo ocupado esto. Hay que pillar estas provincias, tío. Y estos no los podemos sacar. Hombre, con la flota, sí. Hacemos en tiros. Vamos a ocupar esto. Y ganamos presekelis. Ok. Es que todo eso nos da igual, tío. Pero bueno. Ojalá llevemos a este asedio. Sería la polla, tío. Vale, ocupamos todo esto, ¿no? Nice. Entonces. Esto. Quiero pillar más costa. Es que no lo sé. Igual nos interesa pillar cosas al norte. A ver, rollo... Este hay que pillarlo también. Y Andros no lo hemos asediado. Mis vasallos se han tocado un poco las bolas. Esto lo podríamos pillar también. Es que me interesa como más territorio por aquí, ¿no? En plan... Esto. Y una fortaleza también. Estos están siendo muy inútiles aquí, ¿no? Al tema es bastante asedio, tío. No nos interesa alargar mucho más la guerra. Hemos llegado, tío. Qué buena esta, macho. Qué buena, tío. Vale. Vamos a esta ciudad. Y aquí hemos dejado de importar... No sé, piedra mismo. Grande Cartago. Nuestro principal suministrador. Vale. Y vosotros aquí, por ejemplo. Intentamos hacer frontera con los selucidas, tío. No me dan paz. Es que no lo veo mal, ¿eh? Ok. Este casi lo podríamos dejar por atrás un poco guarneciendo y eso, pero bueno. ¿Cómo de loco es hacer frontera con los selucidas de una? Ellos tienen Antioquio. Que la verdad que es una ciudad que está de puta madre. Mínimos son tres fortalezas más. Igual es alargar demasiado la guerra, no lo sé. Podríamos pedir amablemente a estos caballeros que volvieran. Ya que no están haciendo ni el huevo. No, estos son cinco mil. Estos. Tienen que volver corriendo ahí. A ver, funcionará serio, ¿no? Igualmente. Mierda. Justo tenían que venir las selucidas. Vale. Un poco F esto. Cae Cenópolis. A ver si con todas mis tropas pongo a los selucidas. Yo creo que sí, tío. O sea, tenemos aquí literalmente a nuestra pedazo de legión. Peleamos. No estoy con la moral a tope, la verdad. Aquí podríamos reforzar. Y aquí es bate defensiva para nosotros. Y en fortaleza. O sea que... O darle a la toz. Va a ser río de cojones esto. A ver, sugerimos. Esto. Esto. O sea, no hay forma. A ver, esto seguro. Esto. No hay forma de meter esta del tirón. Vale, pues esto. Esto no lo hemos ocupado. Como lo han liberado, supongo. A ver, aquí hay que meter cositas seguro. Es que me falta esta ciudad de pillar o qué. Pues nada. Sigamos un poco. Sigamos un poco. Vale, esta no la teníamos pillada. Calla costeras independiza. NP. Y esto lo ganamos, ¿no? Vale, y tú luego te vas a venir hasta aquí si puedes. No llega. Lástima. Bueno, eso lo ganamos. Vosotros aquí. ¿Y vosotros aquí? A ver, es que es una zona un poco fea, tío. Para dar paces, ¿sabéis? A ver. Mínimo las fortalezas las quiero pillar, tío. Porque nos las cargamos y así debería ser más fácil así darle en la siguiente. Se me ha jodido. A ver. Esto. Esto, ¿vale? Esto. Y esto por lo menos. Quiero pillar. Vamos a pillar esto del norte también. Esto, obviamente. Que es un objetivo de guerra muy goloso, ¿no? Y estas. Vale. Y... ¿Egipto se convierte en tributario de Esparta? No, no nos da. Estaría guapo, ¿eh? Cancelar súbdito que cancele Chipre y Andros. Ya se nos dejan de dar por el culo. Eh, vale. Quizá no la mejor cosa que podríamos sacar, tío, en la guerra. Pero bueno. Conquista de tiros. Eh, si son macedonios, obviamente no vamos a mascarar a nadie. Eh... Matamos a la población y tal. Pero... ¿Qué es la población? Son fenicios. Y son 1400 de oro, tío. Pues nos vamos a matar. Sí, señor. Vale, teníamos una rebelión. Vale, entonces, por no liarla. Vamos a embarcar estos mercenarios. Aquí. Estos son levas. Las levas las vamos a bajar en la medida de lo posible. Voy a embarcarlos. O sea, es que no hay como una flota clave, ¿no? Habría que ampliar la flota también. Hay que poner gobernantes. Eh, tú eres un poco corrupto, cabrón. ¿Por qué nos piden tantos...? Vale, vamos a poner gente que no sea corrupta en principio. ¿Son corruptos los folks de puta? Que flipas, ¿eh? Que me piden una familia cinco cargos, tío. Vale, este por ejemplo que no es corrupto. A ver si se quedan contentos. Y muchísimas tío bélico, tío. Pero bueno. A ver si podemos bajar las levas. Todas las que podamos. Creo que no porque estamos en guerra, tío. Creo que no podemos. ¿Dónde está lo que eso nos ha revelado? Aquí. ¿Llegaron mis vasallos o qué? Chipre, vale. NP. NP. Chipre lo íbamos a gestionar ahora. A ver. Estos son los mercenarios. Vamos a traerlos aquí. Todos estos son levas, entonces. Claro. Vale, pues vamos a mover estas. Sobre todo el estratos, tío. Bueno, es que el estratos se tendría que recuperar, en verdad. Vamos a ponerlo aquí y lo ponemos a entrenar. Y estos... Todos a los barcos. Y vamos para Chipre. Chipre que ahora lo podríamos anexionar. Por cierto. En el... 27... What? No, esto no es. Esto. En el 92. En 7 años. Ok. 7 años. Chipre sea nuestro y algo también, imagino. Vale. Eh... Se marcamos aquí a lo bruto, ¿o qué? Sí. Ya está. Vale, esto está ganado. Y a Chipre sigue teniendo muchísima flota, tío. En plan, demasiada, quizá, ¿no? Vale, secamos pronto las guerras, tío. Y bajamos las tropas. Broma, mola que esté teniendo problemas. Un poco inútiles mis vasillos. Supongo que también, como no tenemos conquistada esta zona de Egipto. Igual en la siguiente guerra, tío. En la siguiente guerra, nos cogemos mínimo esto, la parte de Siria un poco y tal. Y estos no los puedo bajar, hemos dicho. Vale, esto debería caer más o menos rápido. Se quedan un poco inútiles a veces algunas regiones en unas conquistas enteras, tío. Macedonia. Macedonia hay que meter a un tío que mole. Este está disgustado el cabrón. Y tiene de todo, pero bueno. Vamos a poner este mismo. Es bastante pocho el cabrón, pero bueno. Vale. Joder. Si tiene territorio esto, ¿no? Igual se han levantado varias provincias. No, guairicos, no queremos cargarnos. Vale. Pues esto está terminado. Ok. Puedo bajar expansión agresiva con esto, es lo bueno. Un poquito aunque sea. Mucho hastío, tío. Esto es que se han debido unir a la rebelión o algo así, ¿no? Tenemos comida. Vamos para allá. El objetivo... Esto está todo conquistado, creo. Sí, en verdad no tienen dominado nuestros vasallos. Es cuestión de time. 99%. Vamos a esperar que terminen todos los asedios. Y Cirice hay que poner un nuevo gobernante. Por Dios, tío. Este que no tiene corrupción. Pero tiene uno de su utiliza, en plan... Es el peor hombre que podríamos poner, probablemente. Que hace más flota también. O le avance a este tipo. Se han tardado ahora en ser los avances. Hemos bajado un montón nuestra eficiencia, tío. Vamos a ir poniendo cositas por aquí. Supongo que por conquistar lo que hemos conquistado, ¿no? Se han conquistado bastante. Voy a tener vasallos. Pues duele un poco. Creo que el Eliadino he conquistado esto. Ah, no, vale. Era mi tributario. Ok, venga. Bajamos las levas, por Dios. Todo el mundo fuera. Habéis servido bastante. Bah, estamos pillando tradición militar como bestias. Habíamos pillado el arte del asedio. Aquí es moral de la caballería. Moral de la caballería. Esto mola bastante. Pero es caballería ligera. Casi preferiría... Mio es más grande que el tuyo. No me mola ninguno, tío. Creo que vamos a rusear la influencia greco-persa. ¿Sabes? Y ya tiraremos. Por eso, supongo. Vale. A ver. Más levas. Los mercenarios, no. Hombre, los mercenarios nos los tenemos que quitar. Eso sí. Eh... Tú fuera. Tú fuera. Vale. Vale, debería bajar ahora el agotamiento de guerra. Nice. Surge una nueva familia de la oscuridad. ¿Quiénes queremos? Son todos más o menos leales. Vamos a pillar a este mismo. Un cagoriz. Vale. ¿Y cuánta pasta ganamos? ¿Quiénes queremos? Vale, estos son los mercenarios, ¿no? Fuera. Muchísimo hastío, eh, tío. Muchísimo, muchísimo hastío. Pero bueno, aquí tenemos nuestra pedazo de legión. Súper orgulloso de ella. Y tenemos pasta, yo creo, para hacer la maravilla. Lo que no sé si la quiero hacer. ¿Sabéis? Porque igual nos tengo un poco vendidos a nivel de... De hacer guerras y tal, ¿sabéis? Ahora mismo. O sea, quiero ahorrar un poquito más en cualquier caso, yo creo. Vale. Fue romano para de expandirse, macho. Vale. A ver, por pasta tenemos, tío. Espera. ¿Podemos mirar si tenemos alguna en las provincias de los logros? En plan, la medida del mundo o algo así. A ver, aquí creo que no hay ninguno. No. Vale, no están aquí. Mira, los extremos del mundo. Pero no es este el que quiero sacar ahora. Eso lo tenemos que hacer en otra campaña con... Con Egipto, por ejemplo, o con Roma o algo así. Por fanas y dios sagrados. No es esta. ¿Cuándo como cualquier nación griega construyen torres en Onboy y Alejandría? Onboy no lo tenemos, pero Alejandría sí. Entonces vamos a colocar la maravillona Alejandría, ¿vale? Vamos a hacer el faro. Voy a automatizar aquí el comercio. Vale, y vamos a hacer aquí el faro, tío. A ver cómo de caro nos sale. A ver, voy a cargarme una fortaleza. De hecho, habría que cargarse más fortalezas en general. Vale, y por pasta podemos, en principio va a ser de madera, pocho, pero bueno. Va a ser el faro. El faro de Alejandría. Vamos a poner la estoa un poco distinta. Algo así. Es que de madera es como un poco, pocho, ¿no? Pero bueno. Hay que traer aquí piedra y madera. Bueno, piedra y madera sí quiero hacer esto de piedra y madera, supongo. Igualmente necesitamos piedra y madera. Vale. Piedra puedo traer. Y madera también. Creo que... No, madera no puedo traer. ¿Por qué? Opinión. Hicimos relaciones con Roma. Uf, nos odia bastante. Por la expansión agresiva, por ejemplo. Se me ocurre que tienen razón. Vamos a ver si con... Dictadura romana occidental. Van a subir las relaciones. ¿Cómo no puedo traer madera, tío? En plan, ¿nadie me vende madera? Literalmente nadie. A ver, lo bueno es que no están demasiado lejos, ¿sabéis? Esto es... Ah, esto es Armenia, coño. Vale, espérate. Que la he liado. Esto era Armenia, no me había percatado. Vale, más felicidad de la cultura integrada. Esto es muy bueno. Eh, tío. Se nos ha ido un poco la mierda la investigación. Estábamos súper bien. La verdad. Se nos ha ido un poco la mierda. Eh, vale. Vale, si con Armenia... Se anima la cosa. Si no lo hacemos con otra cosa, que no sea piedra. Pero lo veo complicado. A ver. Si esto sirve de algo, espero que sí. En principio, por opinión, debería llegar a querer darnos. Lo que pasa es que es bien comercial estratégico para ellos. Eso es duro, ¿eh? Vale, aquí pillamos más moral de la caballería. La idea es pillar las tradiciones que te toco persas y los catafractos, ¿no? Que la caballería pesada nos puede dar un poco igual. Eh, ¿y qué puedo hacer que no sea madera? Lo hacemos full piedra. Es más barato incluso. Pues mira, vamos a hacer full piedra. Eh... Vale, ¿qué queremos poner aquí? Felicidad de Grupo Cultural no integrado. Mira, podemos producir... Mira, país, corrupción, lealtad de los gobernadores. Menos corrupción mensual. Vamos a meter esto. Me parece muy bueno. Esta también, por ejemplo. O sea, el plan es hacer varias, así que... O sea, esta me mola. Más o menos. Nos cuesta unos 3.800. No nos deja muy vendidos. No se podría poner algún material mejor. O sea, supongo que se encarece muchísimo. Pero aún bueno. Igual podríamos hacer la de hierro. Sería muy caro, tío. La diferencia. Hombre, es bastante caro. Sería más bolosa, ¿no? A esto me lo puedo permitir. Y así tiene como un pelín más de gracia, ¿no? La... La maravilla, tío. La hacemos full de hierro. ¿Cuánto es full de hierro? 4.800, tío. No está mal, ¿no? Vale. Eh... Vamos a poner... Vale. Los impuestos. Esto también. Es que nos puede ayudar un montonazo en las conquistas esto, tío. Y vamos a poner también... Suministros y costum... Esto es 5.000, tío. Porque se encarció tanto por los poderes, supongo. Si los pongo al nivel 1... Es más barato, ¿no? Pero van a subir solos luego, creo. Creo que luego suben solos, no lo sé. Bueno, hay que descubrirlo. Yo creo que eso va subiendo solo. No sé si hay que pagar algo luego. 5.000... Pues venga, vamos a sacar 5.200. Y hacemos esta maravilla. Eh... Joder, no te voy a volver a colocar todo. Me cago en la leche. Vale. Tengo a alguien... Que tenga algún rasgo. Para las maravillas. Impulsividad. Tendrían que ser arriba, ¿no? Prominencia. Mira. Ponemos a este, tío. Vale. Eh... Prefiero sacar estabilidad ahora mismo. De hecho, tendríamos que invertir en subir la estabilidad, ahora que lo decimos. Vamos a gastarnos unos pocos puntos. Y por cierto, en Esparta... 78 población. Vamos a hacer otra vez a los iliotas. Prosperidad de puta madre. Más estabilidad. Vale. Mientras bajamos el agotamiento bélico y tal, pues... Con suerte pondremos la torre en Alejandría. En principio, da igual hacer una torre, pero... Es como la idea de hacer un... Un... ¿Cómo se llama? Aquí tenemos el desgaste, por cierto. Voy a mover los... No sé. Límite de suministro es 104 aquí. En Heliopolis. Vamos a ponerlos ahí mismamente. Iliotas emancipados. Perfecto. Igual podemos hacer aquí una megalopolis. ¿Qué es esto? Faro en la isla de Faros. Por 1200. Uf. ¿Cuál es la isla de Faros? Pues no hizo rato. Comienza la construcción del faro, pero ¿será una maravilla? No lo sé. Y On Boy hay que conquistarlo, entonces. ¿Dónde está On Boy? Ah, mira. Pues lo veo bastante viable. Quiero decir, Alejandría y On Boy. Lo podemos pillar en esta partida perfectamente. Eh... 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 Vale, pillamos una fortaleza. No es el fin del mundo. Vale, pues haremos esta decisión también, pero quiero hacer primero otras cosas, ¿vale? Eh... Estamos en 79, tío. Habría que hacer una más. Bueno, ya la haremos. 79. Estamos casi, tío. No invento. Gobierno reducido. Más lealtad de la provincia. Yo qué sé. Y esta está bajando por corrupción del gobernador. Así que vamos a poner un tío que no sea corrupto como este. O este. Y aún así baja, ok. Y Rodope... Esta está subiendo. Nice. Vale, pues venga, vamos allá. Vamos a empezar la construcción de la maravilla en Alejandría. Tenemos este tío colocado. Ponemos esto. Hemos dicho tradiciones de gobierno. Y hemos dicho... No sé si subirán de nivel, tío. Pero espero que sí, ¿sabes? Logística, ¿no? Ha sido la otra. Crecimiento de guarnición. Lucía de refuerzo. Hay cosas muy chulas, tío. Esto es para el país. Felicidades del Grupo Cultural no integrado, tío. Ah, me falta ahora 45 de influencia política. Vamos a ahorrarlo. Estamos a punto. Oh, ok. Había olvidado la guerra civil en Persia. Ah, se ha muerto bastante gente de repente. No quiero quitar la pestaña, tío. Quiero empezar la construcción antes de quitar la pestaña. Ahí está. Vale. O sea, nos quedamos muy pelados. Pero bueno. Nos quedamos súper pelados, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando bien de pasta, así que... No debería de problema. Baja la lealtad de muchas provincias, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, así tenemos parte del logro hecho. De eso ya nos olvidamos. Vale, ahora me gustaría hacer aquí para tener un edificio un poco más de capacidad de población. Estamos acumulando bastante dinero, eso está bien. Vale. Y no sé cuándo le podemos volver a forrar a Egipto. Pero vamos, en principio es el plan darle a Egipto non-stop. La tregua dura hasta el 92 también. Que igual queremos atacar a Egipto y tal primero. Habría que hacerle Casus Belli. De hecho, Casus Belli ahora no tenemos muchos. No, la verdad que no tenemos muchos Casus Belli. Habría que ir haciendo. También quiero hacer aquí lo de liberar a los hilotas para hacer una megalópolis. Hombre, puedo meter aquí un acueducto, ¿no? Ahora quedamos un poco sobrados. Y una... Milotera, supongo. Bueno, vamos aquí a Egipto y ya podríamos ponerlo a nivel 3. Mejoré a Gran Maravilla disponible el Faro de Alejandría. ¿Ya se ha hecho? ¿A qué se refiere? Bueno, supongo que nos dejaremos pasta para mejorarla, ¿no? O sea, primero esperamos a que se termine de hacer. 22 de mayo del 605 antes de mejorar nada. A ver, avances marciales. Tú mismo, quiero traer a los mejores tíos ahí. Vale, pues... En principio no tenemos que hacer más liberar a los hilotas. Tenemos hechos muchísimos... Toma, 5 de estabilidad. Bueno, se da de puta madre, ¿sabes? Vale. Entonces, yo ahora puedo mover aquí población. Un par de tíos. Y deberíamos poder subir esto a Megalópolis. ¿Nos faltan 100 de influencia política? Pues la influencia política no nos sobra mucho. Tenemos que hacer guerras relativamente pronto. Al menos las de los vasallos de... Las de los vasallos de... Ex-vasallos. Perdón. Los ex-vasallos de Egipto. Estos, por ejemplo, los podemos mover aquí. Y tomar Chipre. ¿Tiene algún aliado? Igual eso nos permite pillar más vasallos. Creo que no. No. No, pues venga, le vamos a meter tremendo Cassus Belli. Y ahora en cuanto acabe la tregua. Lo conquistamos. Y ya iremos más tarde a por Egipto. Aunque Chipre en verdad no lo queremos para nada. Vale, pues ahora tenemos motivo para conquistar el sur de Egipto, tío. Que no tenía mucha intención, ¿no? Pero... Vale. No tenía mucha intención, pero ahora sí que la tenemos. ¿De dónde está mi flota? Hay que ampliar la flota. De hecho, creo que lo vamos a hacer. No sé si ahora... Vale. La fusión o no. Vamos a poner un nuevo gobernante. Vamos a meterle aquí, por ejemplo. No sé, algo así, por ejemplo. A ver. Ingresos por comercio. Y este que embarque. Y vamos... La flota. Ahí está. Vamos aquí. Estoy haciendo ya el Cassus Belli, ¿no? O se me ha olvidado. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Vale, entonces Andros... El Andros realmente me da igual. ¿No? O sea... Tampoco lo quiero parar mucho. Están aliados con Liganes y otras que también molaría feudalizarlos. Vamos a localizarlos. La verdad. Aquí podríamos sacar un agritó más. Hombre, podemos sacar las levas, ¿no? Vale. Vale. Se ha arreglado la eficiencia de investigación, por lo que sea. No me voy a quejar. Aquí pillaríamos aumento de la popularidad del gobernante y menos coste de la inversión religiosa. A ver por dónde queremos ir ahora. En general, potencia de augurio está bien. Felicidad de la cultura local está muy bien. Crecimiento de la población nacional. Esto es brutal. 4% de cultura integrada. Eso definitivamente mola mucho. Y aquí sacar más bonus de investigación. El límite que tenemos es de 150. O sea que no hay prisa por eso. Aquí un 2% de cultura integrada. Hay cosas muy potentes, tío. Vamos a ir pillando en un momento lo que nos vaya interesando. Esto está muy bien, tío. Religión abierta. Vale. Guerra civil. Porque hay un capullo, ¿no? Vale. Vale, pues... Aún no tengo el Casus Belli. Podemos ir metiéndole Casus Belli a Egipto mientras. Por... Decapolis, no. Por Siriaco L. Seguían aliados con los elucidas, probablemente, ¿no? A ver, crear reclamo. Hemos dicho Siriaco L. Tío, me ha parecido verlo, os lo juro. Siriaco L. Vale. No sé dónde está su capital ahora. Ah, mira, está aquí abajo. Bueno, ya les conquistaremos y lo que sea necesario. Vale, entonces, con Egipto ya iremos a la guerra. En principio mis bases se encargan de todo esto, que también habrá que conquistarlo en algún momento. Todos estos, yo los querría de feudatarios si pudiéramos. Igual al ser gran potencia cuando seamos, podemos meter más feudatarios, ¿sabéis? Y este ya lo mejoraremos. Ya que acumular 100 de influencia política para hacer una megalópolis en Esparta. Sería bastante guapo. Sí, un poco como la mierda, ¿no? Vale, tenemos la claim sobre Chipre. Vamos allá. Y con estos dos, miro un poco a asediar esto. ¿Ha entrado más gente en la guerra? No, solo Chipre. Vale, petamos el ejército instantáneo. Vamos a bloquear con la flota. Que esto no sé si sirve de algo, yo creo que sí, tío. Yo por si acaso lo hago. Puedo pagar los sueldos, ¿verdad? Por bajar la corrupción. Es que cuando seamos gran potencia, cambiaremos estas cositas, ¿no? Por el momento. Si tampoco lo quiero cambiar, siendo que quitamos tanta influencia política. Reconquistar todo esto. A ver qué alianzas tienes. Cilia traecea. Es que estaría muy bien que pudieran llegar nuestras tropas hasta aquí, ¿sabéis? Rollo, baseizar a toda esta gente. Licia, por ejemplo, ¿no? Todo esto. Solo un nío. Que no sé si nos dará, ¿no? Pero bueno, Rodas es nuestro. Vamos a meterle claim a esta gente. Si necesitamos más vasallos, tío. Al menos en esta zona. Y así tampoco la conquistamos, ¿sabes? Está muy bien. Vale, legitimidad. Propillo. Va a estar ahora sencillita, como podéis ver. Y la lasia, probablemente también le queramos atacar. Y cilicia traecea. Esto es un clientelar de puta madre. Esto va a ser un full anexio, creo. Salvo pillarle de feudatario. Pero de feudatario yo creo que no nos interesa tanto. Porque al final esta zona es súper inestable. Si no... Si no tienen como acceso a todo esto. Entonces casi que pasan, tío. Vale, pelea ahí. Han llegado a mis vasallos. Perfecto. Que se ocupe todo. Y en principio eso. Queremos... Full anex, ¿no? Me nos dejaría de feudatario. Pero nada, full anex del tirón. Y metemos menos expansión agresiva. Vale. Tenemos el casus peli de Egipto. Estamos sacando el delicia. Vamos a sacar uno contra... La lasia. Si, estamos con licia. Vamos a sacar uno contra la lasia también. Y en principio con esto ya vamos bien. Voy a quitar... Estas levas. Vale, vamos a intentar pillar feudatarios por toda esta zona, tío. Antes de hacer la guerra contra las elucidas. Sobre todo porque ya estaríamos conectados, ¿no? Que eso estaría muy bien, pero bueno. Igualmente a Egipto hay que darle caña. Que ya podríamos, ¿no? Pero bueno. No sé si siguen aliados con... Están garantizados por los elucidas. Ok. Vale. O sea, no me preocupa para nada. Si agarramos muchísima pasta hacemos una pedazo de maravilla que se cague la perra en... En... En Esparta, tío. Me apetece un montón. Pero hay que tener mucha pasta para eso. Vale. Licia está a punto de... Estamos a punto de pillar Licia. Vale. Licia era esto de aquí. Vamos a... Bueno. Digo, íbamos. Digo, vamos a subir esto ahí. Pero de momento no hace falta. Bueno, está a punto de terminar el casus veli. Vamos a subirlo ya. Haciendo 45 barcos sigue sin ser suficiente, imagino, para dominar el Mediterráneo. Esto es Licia. Vale. Y metemos feudatarios todos los que podamos, tío. O sea, son la clave. Y si podemos evitar tirar de levas, pues también está muy bien, ¿no? Va, ya lo tenemos. Viene a la guerra bastante gente, me gusta. Si podemos meter bastantes feudatarios, tío, sería muy bueno. Vale. ¿Aquí hay fortaleza? No. ¿Dónde hay fortaleza? Aquí y aquí. Vale. Como este es el líder de la guerra, vamos primero a priorizar a esta gente. Pues si metemos a todos los feudatarios, los metemos, ¿eh? O sea, menos mil problemas. Voy a meter, tío, en la legión algún ingeniero más, tío. Aunque sean... Son muy caros, pero es que... Son la puede. Creo que no puedo porque están ahora en territorio enemigo y tal, pero... Tío, asediaríamos a toda leche, ¿sabes? Vale, avances religiosos. Este caballero, que el otro tiene en corrupción. Vale, mis paseos se estampan un poco, pero bueno. No pasa nada. Fede Quineas. Ahí tenemos el casus veredal Asia. Igual el de Egipto lo perdemos, pero bueno. No quiero perder influencia política, tío. Porque quiero hacer la megalópolis en Esparta. Megápolis, como sea. Megápolis, megápolis. La megápolis. Otra tradición militar, vamos volando, chavales. Catafractos. Y después tradiciones greco-persas. Hay que integrar a los persas para pillar esto, lástima. Bueno, lástima. O sea, lo vamos a hacer, ¿eh? Pero es que no sé si es persas o medos los que hay que meter. Pero meteremos a ambos a poder ser. No, meteremos a uno, tío. Pero es que no me acuerdo cuáles eran. Los que eran súper buenos de integrar. Babilonias creo que no son. Cosio. Persas no hay como tal, ¿no? O sea, creo que esto es grupo cultural persa. Pero no sé cuál es el mejor. Creo que lo miraré para el siguiente capítulo. Bueno, realmente es que no vayamos a invadir ahí. No hay como mucha prisa, ¿sabes? Pero Egipto, Egipto invadiendo por ahí. No hay como mucha prisa por eso, pero no sé. Ahora sí molaría saberlo. A ver. Le meto el tributario. Es que los que rentan de tributario muchísimo son estos de aquí. Que por cierto, habría que ir a conquistarlos también. Es que el tema es que esto ocupa un puesto diplomático. Y no sé qué tal estamos. No sé dónde podemos ver eso, ¿sabes? Igual en nuestra pestaña diplomática. Estamos en postura apaciguadora. No veo el límite de relación. Aquí tres de cuatro. Podemos hacer uno. Pero es que creo que va a ser un poco mierda. Y no sé si hay alguna postura... Aquí la postura neutral nos da una relación diplomática más. Vale. Interesante eso. Y el leyes... A saber, ¿no? Hombre, rey de reyes... Dos relaciones diplomáticas más. Pues igual la ponemos, ¿eh? De hecho, renta mucho más, ¿no? La voy a poner. Y así puedo meter clientes sin miedo. Pero vamos, que sobre todo los que rentan son estos de aquí. Que comercian. De hecho, yo creo que este es una puta mierda, sinceramente. O sea, no quiero gastar un punto aquí seguramente ni de coña. Probablemente en panfilia o algo así. No sé. A ver, este un full annex tampoco me renda mucho, ¿no? Pero es que este no... O sea, sobre todo porque no tiene acceso al mar, ¿no? Bueno, es pago uno al mes, ¿eh? Que no está mal. Tiene ocho rutas comerciales. Igual está bien, tío. ¿Cuánto tiene Biblos, por ejemplo? Tiene doce. Dieciséis. Es que estos son la polla, tío. Trece. Estos son la puta polla, tío. Quiero meter estos tres. Sí, quiero meter estos tres. Pues, nada, pues a este le dan por el culo. Muy a mi pesar. Está bastante bien la provincia, así que... Supongo que me lo quedo, si puedo. Paz blanca. Yo tengo aquí territorio. ¿Se lo puedo dar a transferir a Alicia o algo así? No tengo tantos vasallos. ¿Dónde está... Ah, es que Alicia aún no es mío, claro. Vale, pues igual nos olvidamos de esto. Estoy sin comida aquí. Es un poco malo. Vamos a venir aquí y metemos un ingeniero más. Y veamos comida. A ver, militar, legiones... Vamos a poner aquí un par de pavos más. Vale, y puedo meter hasta seis unidades más. A ver, quiero meter un camello de estos... Una de ingenieros. Y no puedo porque no estamos en un territorio que poseamos o controlemos. Quizá en lo de mis vasallos puedo hacerlo. Hombre, aquí tengo el territorio mío, ahora que lo pienso. No está demasiado lejos. Igual perdemos los casus belli, ¿no? Habría que escavilar un poco. Vale. Eh... ¿Puedo traer un elefante más? Madera. Para mostrar eso. A ver. Bueno. Militar. Habíamos dicho un elefante, uno de estos y uno de estos. Vale, vamos directos aquí. No puedo llegar. ¿No? Bueno, pues esperamos a que acaben los asedios, supongo. O podemos ir a atacar a la Lassia. ¿Alicia le podré meter de tributario? Probablemente no, ¿no? De feudatario, quiero decir. Eso es una putada, tío. Eso igual lo ha nerfeado un poco, porque yo creo que antes sí que podíamos dar como más tributarios. ¿Veis? 3 de 3. Bueno, es que podemos pillar si no lo conquistamos, tío. Al fin y al cabo ganan acceso a estas regiones. Parece súper clavestes. Vasallo o algo. No es aliado. Vale, pues le intentamos echar. A ver, una mala eso. Pues... Si no podemos pillar feudatarios, pues no los pillamos, ¿no? El Far Alejandría acaba en 2600 días. No se han derrotado en sí, Edrea. Han juntado todo, imagino. A ver... Es que no quiero traer más tropas, la verdad. Me da un poco de chapa. Este habría que echarle realmente. Estoy sin comida. Tenemos que ir a Chipre o algo a pillar comida, ¿no? Es que como que sudamos de las fortalezas, ¿no? Es un poco... XT. Chipre me hubiera molado mucho más de feudatario que tener yo el territorio, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, lo habéis ido viendo. Que lo pensaba. Nuestra legión no es súper grande. Pero bueno, igual debería meter más infantilla pesada. Es que creo que igual tenemos demasiada poca frontline. No lo sé. También el flanco es de 5. A ver, tenemos un poco como la mierda esta legión. Siendo honestos. Estos no paran de moverse. Este igual le puedo echar ya, ¿no? ¿Por qué no puedo meter más feudatarios, tío? ¿Es porque no son griegos o algo de esto? Creo que es porque no son griegos, ¿eh? A ver, si no podemos meter feudatarios... Se vienen los fulaneks. Pero Ponto, por ejemplo... No, claro, es que no son griegos. Yo creo que debe ser eso, ¿no? Los feudatarios. Creo, pero no lo sé. Va, este ya está regenerado. Vamos a embarcar. Y vamos a... Tienen tropas, ¿eh? Los perros. No, 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 no. Tienen bastantes tropas, de hecho. En plan, vamos a aliviar, ¿no? Que es el objetivo. Y se nos va a dar mucho esta lega, si no. Igual se nos complica. Pero aquí todo el mundo. A este igual le doy paz... Una paz pocha, aunque sea. Les destruimos, tío. Sí, eso está muy bien. Vale, este ha sido esto a punto de terminar. Y eso está bien. Pues no sé, en plan... Hasta qué punto podemos ir metiendo full anex por aquí, ¿sabéis? A religión abierta está bien. Más felicidad de los no integrados. Y este no se mueve porque no lo sé. Ah, porque es la misma provincia, coño, soy bobo. ¿Esto está asediado? Eso está al 49% de puta madre. Entiendo que está full asediado esto. A ver qué cantidad de población hay aquí. Vale, y esto, Dissidia, no sé quiénes coño son. Supongo que son todos estos puntos. Se vuelven lo que es los vasallos. No sé si pueden llegar rollo por tierra. Tú tampoco te puedo hacer feudatario, ¿no? Debe ser eso, tío. Que a los... Que a cierta gente no se le puede hacer, básicamente, ¿no? Entiendo. Joder, este ha sido estado a punto de terminar y la IA lo ha levantado. Poco pocho eso. 3 de estabilidad, moral de tropas y bendición de augurio por pasta. Vamos a pillarlo. Hombre, el otro tampoco ha estado mal. Realmente. A ver, facultades teológicas hemos dicho que no. Bueno, no estamos lejos del CAP, pero cuando lleguemos ya lo pillaremos. Felicidad del grupo cultural no integrado. Está muy bien, ¿no? Y aquí nos dan leyes de política de conversión. Eso puede estar muy bien, tío. Para que se conviertan más rápido las provincias y eso. Así ya hemos estado a la leche, tío. También estamos yendo a 5 de velocidad. Vale. Si meto full anex a esta zona, meto full anex a esta zona, ¿no? ¿Nos falta esto? ¿Esto no está ocupado o qué? ¿Faltará una fortaleza aquí? Sí, falta una fortaleza. Pues, ¿se viene full anex o qué, tío? Porque a ese tampoco le puedo meter... No. No da la tercera opción. Yo creo que es porque no son griegos, ¿eh? Y aquí no tenemos acceso. Tío, puto, se lucidas. Dejo feísimo el mapa. ¿Esto qué es? Llamada a la paz. Hombre, no tenemos muchas, tío. Es lo bueno. Pues se viene full anex, tío. Un poco cocho, la verdad. Y aquí también va a ser un poco raro uno todo de asediar. Hombre, 12 de expansión agresiva. Lo firmo, ¿sabes? ¿Y esto no lo puedo pillar? No, porque nos pasamos. A ver, no va a ser demasiado, ¿no? Nah, está bien. Y yo qué sé. Comunicamos aquí con los se lucidas ya. Que no es muy top todavía, pero bueno. Vale, vamos a asediar a Felicia Trachea y le echamos. Este no tenía rutas comerciales, ¿no? No. No nos renta de momento de vasallo. No creo que mis vasallos puedan llegar hasta aquí. A los que tienen flota, sí. Pero el resto no. Y tío, estos estarán aliados entre ellos. Sería muy clave. Biblos, pues mira, sí. Vale, estos. Quiero tenerlos de vasallos, sí o sí. Entonces, por mal que me pese, vamos a meter tremenda reclamación aquí. Y esto es algo que hay que hacer en todas las partidas. Así que... Normalmente te aceptan el vasallaje de alguna manera, supongo. Pero... Tampoco está mal. Bueno, juego aquí con estos 12.000 hombres. Me atacan. Ojalá ganemos. Ganamos. A ver cómo quedamos en esta... Porque me interesa. 4.600. Supongo no es tan bueno como me gustaría. Vale, creo que acaba llenada el faro. No, le queda un poco. Le queda un poco de tiempo. Vale. Estamos en guerra con todo esto. Y no vas a poder meter de vasallo a nadie, supongo. Eso es duro, tío. Vale. Y me gustaría recuperarme. Aquí pillamos comida. A ver, 72. No, no pillamos comida. Volvamos a Chipre de momento. Un poquito. Vale. Y hay que asediar toda esta zona de aquí. 64%. No tenemos por qué conquistar toda esta zona. Pero al menos una vez tengamos todo esto, en cuanto a que taquemos a los elucidas, mis vasallos pueden llegar. Y eso me parece la polla. Tenemos mucha pasta, ¿eh? Podríamos empezar la maravilla de Spartan. Si queremos. A ver, ¿qué me falta aquí? Vegetales, por ejemplo. Vale. Pues va. Vamos a las fortalezas. A no ser si meter fulagrex en esta zona también. Vamos simplemente a pillar lo que podamos. Y ya está. No tengo mucha comida. Tendría que haber esperado quizá un poquito más. Esto hemos dicho que no hacía mucha falta. Menos costes de sacrificio divino. Está bien. Vamos a intentar desbloquear esto. El canon proscrito. ¿Y esto qué es? Profanar templos restaura 10 de estabilidad. Ok. Leyes. Creo que no quiero cambiar ninguna más. Cambiaremos la política de conversión. Ahora mismo no tenemos nada. Y cuando tengamos canon proscrito se va a convertir más rápido la población, tío. Y eso es la polla. Siempre más importante la conversión religiosa antes que la asignación cultural porque es más rápida. Olivos abundantes. Vale. Ahora tenemos mucha pasta, tío. Tenemos mucha, mucha pasta. Eso está muy bien. Ahora que podemos conquistar aquí realmente. Con pillar todo esto supongo que estaríamos contentos. Un gobernante para Macedonia. Si meto esto se pondrían felices. Pero no. No se ponen felices. ¿Vale? Estamos bien, tío. Os poco que el hastío bélico la estabilidad ayuda también. Estamos perdiendo expansión agresiva mientras estamos en guerra. Nice. Nice. Dos puntos. Estamos sin comida. Mierda. Tío, es una putada de la comida. Tengo que meter unas burlos en la legión. Voy a meter dos burlos más. Porque eso nos está puteando todo el rato. Son muy malos peleando. Pero bueno. O damos la paz ya, ¿no? Y vamos a por el resto. Quiero decir, lo que queremos es pillar la cuesta en cualquier caso. Ya, pillamos esto y ya está, ¿sabes? Vale. Entonces. Un gobernante para esta zona. Los arios y los frígios. Hemos pillado por ahí, creo. Estoy pillando aquí comida. Sí. Vale. Voy a meter más burros. Un burro más. Vamos a meter... Cuatro más de infantería pesada. Me da la sensación de que tenemos poca tía. No sé. Y un elefante más. Ese ya de gratis. Vale. Vamos a esperar a pillar comida. Y atacamos a esta gente. El Casus Belli no sé si es contra a dos. Sí. Vale. Y el tema... O además, pillamos a Casus Belli contra los tres. Los tres van a ser nuestros estados clientes. Que nos van a dar un montonazo de pasta, ¿eh? Vale. Vamos con esto, tío. Si no, me da miedo que se nos pide el Casus Belli. Vamos a atacar primero a Sidon. Declaramos sobrearados, pero declaramos a Sidon. Se atacamos a Sidon. Vale. Vamos con esto. Bien los dos, tíos. Qué de puta madre, macho. Lo bueno que tenemos aquí en nuestro territorio es que podemos pillar comida si queremos. Vamos con esto. A ver, espera a que se haga el Casus Belli. O sea, a que se haga la serie. Nos van a servir cositas de gratis, ¿no? Debería sacar algo de tropas. 3500 hombres aunque sea. Vale, puedo hacer la Megápolis. Creo que no porque estamos en guerra. Ahí está. Ah, puedo hacerlo. Metrópolis, perdón. Le doy ya no todo el rato Megápolis. Bueno, whatever. Está muy bien. Y vamos a meter aquí una biblioteca más. Ojalá nos pongamos en el cap de investigación y llegamos súper volando. Se me han escapado estos tíos. Porque si van a fortaleza es muy bueno para nosotros. Jugando al pilla-pilla. Y hemos vencido. De puta madre. Podría sacar alguna leva más. Rollo aquí. Y con esto es empezar otro asedio, ¿sabéis? Pero bueno, casi prefiero defender de momento. Vale. No llegamos al cap de momento. Ahí está canon proscrito. Vale. ¿Puedo cambiar ya la ley? No creo porque estamos en guerra, ¿no? Ah, nos falta influencia política. Vale, pues la vamos a cambiar, ¿eh? Súper importante esa ley, tío. La apiamos un poco tarde, quizá. Pero bueno. Vale. Hay batalla ahí. Súper largo este asedio, tío. Vale, vamos a comenzar a asediar esto también. Algo ayudará. Vale. Seis de estabilidad o impuesto nacional. Vamos a pedir impuesto. Es que no creo que me ha sido en cosas de gratis, tío. No tengo ninguna prisa por acabar esta guerra antes. Bueno, a ver. Prisas siempre hay, ¿no? Pero yo creo que estamos bajando cositas. Pues tío, sí, por ahí. Completamos el faro de Alejandría de putísima madre. Diez de estabilidad. Estabilidad. Oh, felicidad de la población. Wow, diez de estabilidad, ¿eh? Bueno, la felicidad de la población está muy roto, ¿eh? Un 5%, tío. De toda la población. O sea, me parece una locura. Bueno, la siguiente maravilla que haríamos sería la de un boy. Pero probablemente hagamos una en... Mira, han contratado mercenarios de la pasta que tienen. Pero probablemente hagamos una en... En Esparta, tío. En plan, ahora veremos. A ver si nos podemos dejar la pasta. Me gustaría hacer una carilla. Y de hecho, esta la podríamos mejorar, ¿no? Rollo... A ver cuánto nos cuesta, por ejemplo. Para las masas, ¿no? Estoy ciego, que flipas, tío. Impuestos y comercio. Subisto al nivel 2 que nos cuesta. Influencia política y pasta. No sé si es lo que... La prioridad ahora mismo... Creo que no es la prioridad ahora mismo, la verdad. La de tradiciones de gobierno es la polla, tío. Esta es la puta polla, tío. Y para las masas... Este es que no sé dónde está, tío. Aquí para las masas. 45 de poder político. Ah, se puede acumular. Debería meter más fortalezas aquí, quizá. Pues quizá. Vale. A ti te debería poder dar paz. Sidon. Vale, entonces... Yo a este lo quiero poner de tributario. Bueno, esto es estado cliente, realmente. Y este nos debería dar una pasta que flipas. 1,89 nos paga. Y ahora los mercenarios, esos son nuestros. Yo tenía tropas. Vale, las hemos mandado a asediar por ahí. Y mi otro... Yo tenía más tropas por aquí. Aquí están. Vale, no sé si empezar a asediar a dos... Con esto. Supongo que sí. Hay que hacer dos asedios. Así que... Algo podemos ir sacando. Ni que sea progreso. Progreide. Batalla Ejeval. A ver, ¿no? El asedio Ejeval. Nice. Vamos a mandar estos aquí. Y vosotros, pues más de lo mismo. Tributario. Nice. Luego, en teoría, si tenemos muchos bonus de lealtad de súbditos y tal. Que los tenemos gracias a las maravillosas, podemos subir a muerte. Los tributos. Que les caemos peor, pero mientras nos quieran rebelear está bien. Y nos van a pagar una pasta que alucina, ¿sabes? O sea, literalmente, el dinero deja de ser un problema en la partida. ¿Puedo hacer la maravilla ya? No tenemos hueco. Voy a cargarse un edificio. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que está haciéndose metrópolis todavía. Vale. Creo que al ser metrópolis ganamos algún espacio de construcción. Hay crisis en Egipto. Eso es muy bueno. Bueno, ya atacaremos Egipto, ¿eh? Cae Arpaz. Perfecto. Pedimos la paz. Y tú puedes ser tributario también. Este no es tan bueno, quizá. Pero bueno, igual estará bien. Y vamos a bajar... No me paso relaciones. Creo que lo teníamos calculado, que no nos pasábamos. Vale, necesitamos 45 de influencia para mejorar la maravilla. Quiero bajar las levas. Dios mío, el de Egipto es gigante. Ojalá sea leal siempre Egipto, tío. Qué locurón. Vale. Esperamos un pelín. A ver si podemos mejorar la de Alejandría. No sé cuánto tarda en mejorarse. O si es automático, en plan instantáneo. No creo que sea instantáneo, por cómo suele ser el juego. A ver, para las masas nivel 2. Esto era... Traiciones de gobierno. Traiciones de conquista. Menos expansión agresiva y menos coste de la puntuación militar. Ahí te puedes expandir a lo bestia, tío. Tradiciones de gobierno. Esta es la polla. Y impuestos y comercio. Esta ya sin más, la verdad. Cambiar. Vale. ¿Esto es instantáneo? Vale, ha sido instantáneo. Bueno, está muy bien, ¿no? Claro, el tema es que creo que para hacer una nueva maravilla necesitamos... Vale, ahí está perfectísimo. Ahí está. Vale. Creo que necesitamos influencia. Efectivamente. O sea, que habría que acumular bastante. Y ahora mismo la prioridad, bajo mi punto de vista, es... Es ampliar la... O sea, es cambiar la ley religiosa. Creo que es bastante importante que lo hagamos. Vale. Tengo casos perico contra Egipto todavía. Sí. Viene el Imperio Selúcida. Pero está bien. Bueno, lo dejamos por aquí. El capítulo, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.